Tú te vuelves loca maíz y te pillo, en la noche te doy con el martillo Hoy jalamos gata para el corillo, martillo mami rastrillo Tú te vuelves loca maíz y te pillo, en la noche te doy con el martillo Hoy jalamos gata para el corillo, martillo mami rastrillo Martillo mami rastrillo Martillo mami rastrillo Martillo rastrillo voy a que en la cepillo nos vamos Para la playa, para los choscos de luquillo, después la ruta 6-6 Directo para Trujillo, quemamos, celebramos, hasta que la ropa nos quitamos Y lo casemos, nos garratramos, por el piso nos besamos Apasionadamente, como que no hay gente, somos tú y yo viviendo ahora el presente De repente, yo lo hago de lado, de espalón, de frente Está bien dura, tú sí que me dañas la mente Natural, completa, cura, dulzura, está contigo Como soña que cree que estamos en la luna Number one, número una, perfecta Tu figura me está conmigo, se apresura, esto es una noche de locura Siente la calentura, con que te suba la temperatura Que le haga una preciosura, no voy a olvidar esta aventura Por más que pase el tiempo, no me arrepiento ni te miento Martillo, mami, rastrillo Martillo, rastrillo Martillo, rastrillo Martillo, rastrillo Martillo, rastrillo Martillo, rastrillo Martillo, rastrillo Perreando Perreando Tú te vuelves loca, maizy, te pillo En la noche te doy con el martillo Hoy jalamos gata para el corillo Martillo, mami, rastrillo Tú te vuelves loca, maizy, te pillo En la noche te doy con el martillo Hoy jalamos gata para el corillo Martillo, mami, rastrillo Martillo, mami, rastrillo Martillo, mami, rastrillo Martillo, mami, rastrillo Ya, 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 ya